Mami, yo tengo mucha hambre. Vamos para donde la vecina, que la vecina cocina bueno. Ay, ¿tú quieres ir para donde la vecina? Sí. Ay, sí, mami, vamos, que yo tengo mucha hambre. ¿Ustedes quieren ir para donde la vecina? Sí. ¿Ella cocina bueno? Sí. Y yo le dije a ella que el papá de ustedes no me da ni un peso para que ella crea. Y también yo le dije que estoy embarazada, así que ustedes saben, ustedes dicen, ay, mi mamá tiene un niño en la barriga. Vámonos. Ten cuidado. Mira, Amba, acuérdate que la vecina es fija a esta hora, que ella va a venir, seguro, con las dos muchachitas de ella. ¿Sabes que ella es fija a esta hora? Tú sabes lo que le echamos en el plato, no te vayas a confundir. Aquellos dos platos son los de ella, estos dos platos son los de nosotras. Sí, sí, no, yo sé, yo ya lo eché, ya. ¿Cuáles son los de nosotras? Está bien, estos dos, estos dos son los de ella, de la niña, este es para los dos niños y este es para ella. Tú sabes, no te equivoques, que ella no va a querer volver más nunca para acá con eso que le echamos. Vamos a esperarla ahora que ella venga. Ya tú sabes. Mira ahí donde viene. Ay, ay, ay. Hola vecina. Hola vecina y usted, mire el banquete que le hice para que lo disfrute, pero usted, usted sabe que usted fija aquí todos los días. Ay vecina, mire, usted no sabe todo lo que yo le agradezco, que usted me trate tan bien a mí y a las niñas, que mire esa comida que usted nos hizo. Guau vecina, yo sabía que usted me quería, pero yo no sabía que usted me quería tanto. Sí, pero usted según está tan agradecida, debería por lo menos ayudarnos a fregar, eso tratecito que está ahí atrás. Te ensuciamos, haciéndole el banquete para las niñas. Ay vecina, tampoco nos, no se excedan. Yo solo puedo comer porque dicen que estoy en estado, no puedo. Ah, sí, ¿verdad? Ustedes saben. Pues sí, vámonos, por favor. Vamos a llevar el plato a la mesa. Venga. Sí, por favor. Siéntate, niña. Ella se va a sentar conmigo aquí. Ay, ella se va a sentar conmigo. Sí. Mucho mejor esto. Mami, yo quiero ese. Pero espérate, niña, mire el tuyo aquí, el de usted de dos aquí, el pequeño. Ay, no, yo quiero ese, mami. Dele ese, vecina. Pero esa niña sí es exigente, igualita la mamá. Es que ella tiene hambre, vecina. Pues ese parado, déjeme darle este también a usted. Claro, porque nosotros tenemos mucha hambre. Dios mío, que niña ni me exigente. Coman, coman, coman. Miren, yo traje este refresco. Ay, gracias, vecina. Para acompañar la comida. Y miren los panes, si quieren, aquí. Ay, pero ustedes están... Vamos a sentarnos nosotras a comer también con ella. Cuidado, si se añugan. Y tan bueno lo de paguete. ¿Se lo encuentran bueno? Pues está rico, ay, Dios. Qué bueno. Es que está muy rica. Es que está, Dios. Ay, Dios. Mira a la niña como se come pan. Ay, Dios mío. Qué bueno eso. Y por qué fue que ustedes vinieron a comer, ¿eh? Usted dijo que me lo iba a guardar. Ella dijo que me lo iba a guardar. Sí, pero el esposo suyo no le dio dinero ni nada para que hiciera comida para la niña. No. Ay, se nota así porque las niñas tienen como mucha hambre. Pero coman, coman ahí. Yo le puse tu espagueti ahí para que coman bien. Vamos a beber este refresco ahora. Miren los vasos aquí. ¿Quieres refresco? ¿Quieres refresco, amor? Ay, sí, pues vamos a beber. Ay, gracias, vecina, por hacerme esta comida. Usted como un trismetista, sí, que me dijo que yo vine a comer hoy. No, yo pregunté. Bueno, nosotros somos familia, ¿verdad, niña? Vecina, ¿cómo se mencionaron? También, tú también. Nosotros somos familia todas. Yo le digo que usted tiene que ir por la cama también. Ay, no, puede ser que está en estado de embarazo. No puedo fregar. Bueno. Ojalá que la probé, que esa comida le caiga bien. Ay, sí, muchas gracias. Que está bien buena. No va a ser malas. Ay, sí. Si se quiere llevar un chin, quedan allí. A ver. Y está buena la comida. Qué bueno está esto, mami. Pues comételo todo, comételo todo. Oye, 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 oye. Ay, santo. Qué linda, mi niña. Qué linda, mi niña, también. Bien. Venga, tonto, tonto. Vas a comer. Venga. Venga, está la tablera. Venga, tonto. Ay, mami. esta estaba muy buena mami ya no puedo más que bueno que le gustó a las ay dios quiero pasar al baño vecina que me todo y ando a ver el baño vecina llevar a la vecina muy tranquila yo como que me siento rara tú estás segura que tú les de los platos que eran a ella bueno yo le dije lo que tenía no porque la niña dijo que quería el otro y yo lo que tú le diste el otro a mi la barriga ahora también ambay te pasaste seguro no seguro la vecina también porque la vecina acogió para el baño está segura si ella está con yo para el baño seguro fue a eso hay vecinas muchas gracias por esta comida vámonos niña ay si vay ay si fregamos vay que le vaya bien adiós vecina la veo como rara sí sí parece que me cayó mal la comida las alturas que nos dimos parece que me cayó mal la comida ay bueno nosotros así ya estamos ay ya comimos ay mis niñas ay 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 ¡Gracias!